Hola, ¿cómo estás? Este video, un video que muchas personas quieren, es sobre los beneficios del chocolate. Muchas personas diciendo, Patricia, realmente el chocolate es beneficioso, yo puedo incorporarlo en mi alimentación, en mi dieta sin perjudicar. Quédate conmigo entonces hasta el final, que yo voy a contarte todo eso ahora en este video. Antes de comenzar a hablar sobre el chocolate, quiero recordarte, si tu no estas suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita para tu recibir todas las notificaciones de lanzamientos de video, porque aquí hay un video nuevo todos los días y tu no vas a querer perdértelo. Bueno, con relación a los beneficios del chocolate, vale la pena yo decirte que todos los beneficios del chocolate están relacionados al cacao, a la presencia de cacao. Por eso, cuanto mayor el contenido de cacao, mayor la concentración de cacao en el chocolate que tu vayas a consumir, más beneficios el va a tener. Por eso, un chocolate blanco, que es básicamente mantequilla de cacao, no es cacao con azúcar y leche, no, no va a tener casi ningún beneficio. Y conforme vas pasando, no, tu vas aumentando la cantidad de concentración de cacao, existe el chocolate leche y existe el chocolate amargo o el chocolate medio amargo, busca siempre consumir con 60%, 70% o más de cacao en su concentración, para tu tener cada vez más beneficios asociados al consumo de chocolate. Al final de cuentas, es por eso que tu estas aquí, tu quieres saber de los beneficios del chocolate. Yo voy a hablarte ahora un poquito sobre el valor calórico del chocolate, solo un poco, por un asunto informativo realmente. Bueno, en realidad, no hay así una receta estándar de chocolate, no, el es un dulce, una receta, entonces va a variar de fabricante a fabricante. Hay fabricantes que colocan más azúcar, fabricantes que colocan menos. Cuando tu vayas a comprar tu chocolate amargo, busca uno que tenga la menor cantidad de carbohidratos posible y teniendo menos carbohidratos, va a tener menos azúcar. Yo agarré una medida de valor nutricional, porque como yo dije, va a variar, pero un chocolate con 60% de cacao, tiene en promedio una proporción de 25 gramos, más o menos, unas 160 calorías, con 13 de grasa, 13 gramos de grasa, 8 y medio de carbohidratos y unos 2 gramos de proteína, solo para tu tener una idea. Bueno, entonces, hablando específicamente de los beneficios del chocolate, siempre recordando que el chocolate, cuanto más amargo, cuanto más cacao tiene, mejor para ti, entonces vamos a buscar ahí un chocolate con 60%, 70% de cacao, para tu tener los beneficios que yo voy a decir ahora. Uno de los beneficios es que el puede disminuir el apetito, el puede causar una activación en tu metabolismo, porque el cacao en si, el es termogénico, entonces el sirve para activar el metabolismo y el ayuda a controlar un poco el apetito también. Parece un poco contradictorio decir que el chocolate hace eso, pero siempre recordando que es un buen chocolate con poca azúcar, ¿está bien?, y menos grasa, obviamente. El chocolate logra ayudar a restaurar un poco la digestión y aumentar la sensación de saciedad, porque el lleva más tiempo para ser digerido en tu estómago. Justamente por la cantidad de grasa que el tiene y los flavonoides, que son los antioxidantes que están presentes en el chocolate, ellos ayudan a controlar un poco el asunto de la resistencia a insulina, controlar la secreción excesiva de la insulina, regular eso, entonces puede ayudarte en ese sentido con la sensación de hambre que tu vas a tener. Segundo, el chocolate aumenta la sensación de bienestar. Es Senam, para la mayoría de las personas el chocolate tiene una capacidad de aumentar la secreción de serotonina, endorfina, realmente que son neurotransmisores conectados al placer, al bienestar, la satisfacción. Y ya hubo investigaciones que muestran que cuando tu hueles el chocolate, tu comes el chocolate, tu logras activar esos centros neurológicos. Entonces, si ustedes a veces necesitan, están un día más desanimados, no es cosa de mujer, el querer comer chocolate en el síndrome premenstrual, realmente puede mejorar el ánimo, siempre recordando que la actividad física también aumenta la endorfina, aumenta esos neurotransmisores benéficos, teratonina, entonces a veces buscamos el chocolate solo para mejorar el humor. Pero amigos, también haciendo actividad física podemos tener esos mismos beneficios solo para recordarles que no siempre la respuesta para el síndrome premenstrual es solo el chocolate. Otro beneficio del chocolate es ayudar a controlar la presión arterial, eso porque él tiene dos potentes antioxidantes que ayudan a regular enzimas que pueden aumentar la presión arterial. Y además de eso, él también tiene flavonoides, que estimulan la producción de óxido nítrico, que hace con que tu tengas una mayor vasodilatación, con eso tu vas a tener un mayor flujo de sangre pasando por aquel capilar con menos presión, entonces él ayuda a controlar la presión arterial de esa manera. Bueno, científicos también ya han dicho que tu consumir un chocolate con un alto contenido de cacao puede aumentar las tasas de buen colesterol del HDL y disminuir las del LDL, y eso puede estar relacionado con la actuación de las catequinas que están presentes en el cacao, para inhibir la oxidación del LDL, que es el colesterol malo, impidiendo la acumulación en tus paredes de los vasos sanguíneos, con eso le ayuda a proteger un poco el corazón también. Bueno, y un último beneficio, pero que también es súper conocido, es que el cacao tiene un, es un potente antioxidante, él tiene más antioxidantes que el azaí y las bluebirds, o arándanos. Entonces, si tu estás buscando más fuentes antioxidantes en tu día a día, el chocolate puede ser una opción, pero tengo que recordarte una vez más que el chocolate tiene que ser un chocolate con más de 60%, 70% de cacao, porque quien tiene todos esos beneficios, mis amigos, es el cacao, ok? No es el azúcar, no es la leche, ni la grasa que fue adicionada, y siempre recordándote consume una cantidad razonable de dos o tres cuadritos, más o menos, unos 30 gramos por día de un chocolate amargo, con 70% de cacao, es una buena opción para tu introducir. No es porque un alimento hace bien, potencialmente, que vamos a comerlo en exceso, porque en realidad el chocolate, a pesar de tener beneficios, es un alimento calórico. Entonces, si tu comienzas a comer mucho chocolate para buscar los beneficios, tu también vas a aumentar algún peso embutido ahí, entonces presta atención en eso. Entonces, ¿cuál es el mejor horario para tu consumir el chocolate para tener todos los beneficios? En realidad, yo te diré los mejores horarios para tu no consumir el chocolate. Primero, en el post-entrenamiento, si tu entrenas, porque es un horario que tu quieres que la absorción de los nutrientes sea super rápida, y el chocolate es super rico en grasa. Entonces, es un momento que tu no tienes que adicionar más grasa en tu alimentación, entonces elimina el chocolate después del entrenamiento. Y el segundo horario que tu debes evitar consumir chocolate antes de dormir, que no es muy interesante para ti comer una comida muy grasosa e ir a dormir, perjudica el sueño y dificultad de digestión, no es el mejor momento. Y tu, ¿sabias de todo esto el beneficio del chocolate? ¿Te animaste para consumir, o tienes miedo de comenzar a comer chocolate y no lograr comer solo aquella porción pequeñita de 30 gramos, y piensas mejor ni consumir, o tener los beneficios de otros alimentos? Cuéntame aquí en los comentarios, tu comes chocolate o no comes chocolate en tu día a día? Me va a encantar saber, aprovecha y dale like al video ahora, si tu no estas suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí hay un video nuevo todos los días de beneficios, consejos, engorda, adelgaza, aumento de masa muscular, te va a encantar. Hasta la próxima, chao chao.